Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados al deporte que otra vez se conectan con la sesión Punto Deportivo de Cuba de Bata. Hoy tengo el privilegio de tener acá en nuestro sitio web a Rodolfo Puente Zamora, para muchos el pelotero soñado, el torpedero soñado del fútbol cubano, uno de los que más se destacó a lo largo de nuestra historia en la posición del señor Estor, muy relevante sobre todo por sus rápidas capacidades de acción, su inteligencia defensiva en gran medida y también creo que eres uno de los que más ha subido a los más altos del fútbol en campeonatos mundiales representando a Cuba ocho veces, algo que es un récord creo para las disciplinas colectivas. Vamos a empezar en materia del fútbol y quiero hablar sobre tu relación con Fidel Castro durante ese tiempo que estuviste en el equipo nacional. Fidel Castro Ruiz realmente marcó un hito para mí siempre, primero yo participé en el primer juego escolar y él fue el que hizo el discurso en aquel primer juego escolar y realmente desde aquel día, realmente él participó con el mejor fundamentalmente en muchas opciones. ¿Qué edad tenías en esos juegos escolares? Bueno, esos juegos escolares fueron categoría 15-16 en el año 63, primero juegos escolares. Y realmente después, cuando comencé ya en la serie nacional, él iba con frecuencia, iba al estadio latinoamericano. Y tengo entendido que estuviste presente en el mundial del 69 en la República Dominicana. Sí, en el año 69, yo recuerdo que tuvo el honor de estar dentro de la presidición emocional y después integrada de equipo. Y entonces, cuando en ocasiones estábamos entrenando, en los entrenamientos, él asistía. Él iba ahí a ver el poderse que nosotros habíamos perdido en el año 67 en los Juegos Panamericanos. Y en el año 68, en un evento que fue como amistoso en México, después de los Juegos Olímpicos. Y él iba mucho a los entrenamientos, no daba mucho consejo ahí. Y se preocupaba por todo lo que pasaba dentro de la presidición nacional. Y recogió las primeras máquinas que se compraron de Kiché. Sergio, antes de pasar a la anécdota de las máquinas de Kiché, Sergio era el director. Sergio Bojero. Sergio Bojero, el director en ese mundial del 69. Y creo que los entrenamientos se adaptaron un poco a cuando Fidel podía ir al latino, que prácticamente iba todos los días a ver la preparación. A ver la preparación que teníamos ahí. Eso me había llamado, Rolando Macías, compañeros de ustedes, me habían comentado. Sí, el tema de la curiosidad de los lanzadores. Y entonces, bueno, se continuó a comprar las máquinas de Kiché. Y realmente él iba allí. Él fue el primero que probó esa máquina. Y realmente nos sirvió de mucho. Porque ya en el campeonato mundial todavía había un piche de buena velocidad. Y después en el Panamericano del 71 fueron campeones. En el Panamericano del 71, en el Mundial del 71, que se celebró aquí, fuimos campeones también. Y realmente, desde el levante de nuestro público, realmente el equipo cumplió una buena labor. Recuerdo que, bueno, en estos días hemos estado haciendo un grupo de entrevistas para Cuba Lebar. Encontramos a Máximo García, fundador de la primera serie nacional. Y nos contaba esa anécdota cuando Fidel probó la máquina de picheo. Que quien la había traído era un tal Chilo García. Y hasta ese momento solamente tiraba rectas. Y Fidel creó que puso la máquina a tirar curvas. Porque decía, ¿cómo esta máquina no va a tirar curvas? Creo que fue con una caja de refresco vacío. Sí, mandó a buscar una caja y puso las cajas. Y posteó un poco la máquina y realmente empezó a tirar curvas la máquina. ¿Alguna otra anécdota cuando hablamos antes de varias de las que les viene a la América? Bueno, realmente nosotros, cada vez que veníamos del exterior, en un torneo importante, es generalmente asistida a recibirnos. Y ya al final, me recuerdo, cuando nos fuimos a Bóltimo, él nos recibió en el aeropuerto. En el juego contra los Orioles, de Bóltimo, en el 99. En el juego contra los Orioles, primero fue aquí. En Cuba y después. En Cuba y después nos fuimos a Bóltimo. Cuando regresamos, él estaba en el aeropuerto y nos recibía en el aeropuerto. Creo que también hay una anécdota sobre ese juego, porque le habían negado la visa al doctor Ordaz. Y Fidel había dicho que si Ordaz no iba, si no íbamos todos, no iba nadie. Si no iba nadie. Y finalmente, a pesar de que ya tenían las entradas vendidas, ya todos los espectadores, o sea, la capacidad estaba llena, se le dio finalmente la visa Ordaz y pudo ver el juego contra los Orioles, que siempre lo ganó Cuba. Sí, ese juego lo ganó. Cuba lo ganó allá en Estados Unidos. Ya hablando de Fidel, bueno, hay una noticia que ha contendido el mundo. Un gran amigo de Fidel ayer ha fallecido, que es Diego Armando Maradona, como deportista. Él es un hombre béisbolero por excelencia, como habíamos explicado, pero seguramente ha seguido el deporte de las multitudes. Me gusta el fútbol. Yo, cuando hay campeonatos mundiales de fútbol y demás, yo realmente siempre trato de asistir a esos partidos por la televisión. Y sé de la historia de Maradona, el jugador que fue. Inclusive en estos días han puesto mucha escena con él. Y la verdad que era impresionante la velocidad que tenía, la zurda esa que tenía, que era tremenda, un impacto de la obra tremendo. Y considero que sí, más bien. Y él fue también un amigo de Cuba. Un amigo de Fidel. Porque Fidel le tendió la mano cuando muchos países del mundo, muchos médicos, habían negado a Fidel a Maradona, cuando tuvo esa difícil situación personal que enfrentó a finales de los noventos. Hablábamos ahorita de tu capacidad defensiva. Quiero lektar que a pesar de que no eras muy murronero, en un juego diste, cortaste tres cuadrangulares. Sí, yo ponerte 21. O sea, que eres oportuno, 21 honrones a lo largo de toda tu carrera de los tribos. Tuve tres honrones en un partido. Pero lo que más te sobresale es tu seguridad en el campo corto. El jabá o el chico puente, ¿qué les recomienda a los jóvenes que empiezan en esa posición? Bueno, lo importante pienso es que hayan casos subentrenados. Que entrenen duro, que tengan siempre conciencia de que van a asistir, van a jugar con un equipo, y que ese público que va ahí al estadio de bíjol, pues los quiere ver, porque es una posición... Difícil. Muy difícil. ¿Qué tal de enacerse? ¿Cómo es la posición? Es una posición que tiene que ser rápida, tiene que tener buenos reflejos, tiene que tener buenas manos, inteligencia. Se dice que en un torneo de bíjol, los campeones siempre tienen un buen tu poder y un buen recente. Por eso, es prácticamente la llave de la línea central. Es decir, segunda, Sion, Sendelfit y receptor. Eso es una cosa muy importante. Rodolfo, creo que has estado muy pendiente de la sesión de serie nacional. Ahora mismo, ¿qué opinión te merece? Bueno, está muy reñida. Realmente, para la zona de clasificación, inclusive hay muchos equipos que están muy parejos. Pienso que Matanza ha sido, este año ha estado como en la voz fundamental, el mejor campeón del año pasado. Pero realmente, este año tiene un equipo muy estructurado. Y está... Defendiendo su título. Sí, es un equipo que va a batalla seguramente y va a tratar de revalidar su título. Bueno, además también está Santiago de Cuba, que ha venido transitando en las categorías anteriores. Se ha visto un avance, o sea, una consolidación en el Sub-23. ¿Ha venido escalando ese equipo? Cienfuegos también ha estado bien. Está Granma, pero está Pinal de Río, que también ha tenido un repunte vigoroso. Realmente, Santiago ha venido estructurando un equipo. Con los años, ¿no? En el Sub-23, realmente, hizo un muy buen trabajo. Y ahora lo está demostrando. Ya con una solidez tremenda en la serie nacional. Es decir, que la serie para mí, sin fuego, no podríamos dejar de mencionar sin fuego, porque tiene un buen equipo. Tiene una línea central. Tiene César Prieto, que va a marchar a su historia. En todo esto. Y Mataios Bocío, que es muy bueno también. Es decir, que conforma una buena respiración. Es decir, que yo pienso que va a estar muy reñida la serie, inclusive la clasificación ya en el 7 o 8. Ahí, eso va a estar muy reñida. Bueno, quiero aclarar que eres santiadero, pero que prácticamente siempre jugaste con los hijos de la capital, con Metropolitano, con Industrial. Sí, yo nací en Santiago de Cuba y prácticamente me acogí en La Habana. Me acogí a un equipo muy pequeño para acá. Y me acogieron en La Habana, jugué con los equipos de aquí de La Habana. Y ya realmente me siento muy contento de eso. Bueno, muchísimas gracias Puente por haber compartido hoy en Cuba Debate una figura muy importante de nuestro béisbol, que incluso ha llegado a ser miembro de la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol, de la Federación Internacional de Béisbol. Correcto, vicepresidente y vicepresidente de la Comisión Técnica. Y presidente de la Comisión Técnica con muchísima historia en nuestros clásicos nacionales durante su paso. Así le ponemos punto final a la sesión Punto Deportivo. Así le ponemos punto final. Y si a usted le ha gustado este comentario, denosla y en próximas emisiones nos volveremos a encontrar aquí en la sección Punto Deportivo.